ah muy buenas a todos estamos aquí en el canal gaming to be free y hoy estamos en una pareja de locura si volvemos con los sims lo siento porque la semana pasada no lo hicimos compromisos etcétera y ya sabéis el nuevo proyecto y la verdad es que no tengo mucho tiempo y bueno vamos a empezar vamos a darle caña que tenemos que hacer y arreglar la casa porque habíamos tenido aquí nuestra querida boda es verdad que estamos casados cariño estamos casados estamos casados y al final lo conseguimos fue difícil nos costó nos costó bueno ya habíamos venido de la moda enfadada mira mira tira para allá hacia la ducha estoy cara a la ducha estoy enfadada con la ducha algo estarías pensando en hacer la ducha será será y yo donde estoy 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 aquí hoy había que arreglar la casa no aunque tenemos poco dinero yo voto por arreglar primero la habitación nuestra acabar nuestra habitación y la habitación del niño qué te parece si vamos a hacer otra cosa ponemos el suelo por ahora yo yo votaría por eso no el sol es más barato no este o este no me gustamos este sí pero aquí más de otro color ¿no? el de arriba, el de arriba este es así sí, me gusta no me gusta no sé si lo he soñado o no el que? que ya como si ya lo hubiera, o sea como si lo estuvieramos haciendo otra vez lo de poner el suelo sí, lo hicimos sí, lo hicimos el de enseñarlo sí, pero no te acuerdas que no se grabó bien ah y hemos tenido que repetir vale vale, vale ¿por qué le he puesto aquí? soy tonto bueno, la cocina y todo eso vamos a poner para las dosas ¿no? sí vale, cocina ¿cuál? no me gusta ni una bueno, esta es para el baño esa es para el baño, sí esto ya es una costumbre esta siempre me ha gustado y esta poqueta no pierla bueno la piedra aún me gusta un poco yo voy enseñando ¿eh? metal no no este a ver bueno esta aún esta sí aún ¿en qué color? ese ese este vale pues bueno, ya tenemos aquí y nos hemos quedado con el 195 o sea que me parece que es hora de darle caña a esto venga va, a ver si ganas mucho dinerito ¿cómo que no estoy? no estás ah, me he ido a trabajar vale sí pues toma todo para ti yo sí iba a hacer a ver qué tienes que hacer eh, pegarse una ducha y comer ya, ya lo tienes puesto ¿eh? ¿ah sí? ah, pues mira sí, 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 sí pues dale, dale play pues venga, vamos, dale por eso parecía que estuviera enfadada con la ducha claro, es que se iba a pegar una ducha claro tú y yo tenemos una cosa pendiente me estaba diciendo eso ah vale ¿qué sé que tengo? ¡Dios mío! y bueno, eh... estoy yendo como cantas que lo sepas que lo sepas ah, ¿estoy cantando en la ducha? sí cantas en la ducha la 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 vamos a darle un poco más de caña jajaja bueno, ¿qué os pareció la boda y eso? porque no hemos visto muchos comentarios ni nada es que no había Caterine venga se nos jugó era muy bueno como cantaba que lo sepas ¿sí? ¿canta bien al menos? como todo más o menos yo dando caña por cierto, os habéis dado cuenta tengo nuevos cascos tengo nuevos cascos quiero el divorcio quiero el divorcio en la vida real no funciona eso el divorcio porque no estamos casados lo tienes todo aquí bien ¿qué tenías que hacer para subir de profesión? alcanzar nivel 2 de carisma oye, recógeme el plato ¿dónde va? ah, porque se va al ordenador tú, oye primero a recoger listilla limpiar ahí está y ahora la carisma a ver si en el espejo platicar discurso, puede ser ah, muy buena idea muy buena idea, no había caído en eso sí, 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 sí sí, mira, es esto estaba cantando oh, eso era el intento mira, que sube, 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 sube sube hace plov sí perfecto, ya las ha alcanzado por cierto, tienes que ir al baño ah, tío yo para qué lo voy a dar ahí yo tengo que darle aquí no lucha no lo de detrás ahí pues puede parar el discurso es que está tan emocionada sí, ya lo veo, ya lo veo ahí, la tía ahí, dándolo dándolo todo con el espejo pero dándolo todo todo, claro ahí también puedes hacer ejercicio para ponerte en forma si no es en corta sí sí no sabías tú eso no por cierto ¿qué? había que ir pensando de ir a por el niño antes que se hagan a dos ancianos y yo te lo dejo caer sí, pero me lo deja caer ey ya ha vuelto ya ha vuelto por cierto no hay facturas ni nada pues sí espérate voy a pagar las facturas y me voy a pegar una ducha tiene de todo pobrecito y después dormir hay las facturas apagar las parturas apagar las partituras solamente porque digo que tiene muchos sueños solo le falta apagar ay joder apagar las facturas esto qué fina joder tú sabes quién era joder cremente me ha recordado eso así es muy mal eso todavía no llega a ser ni media por cierto ¿dónde estás tú? ahí delante de la nevera no sé qué está haciendo ¿dónde vas? a hablar conmigo a cedarlo esto esto yo no sé si se me ha morido el marido o qué le ha pasado dormir tú tienes que regalar arreglar tú tienes que arreglar esto yo le envío yo yo le envío reparar ¿qué has hecho? ¿qué? ¿qué has hecho con la pica? que iba bien hasta que te me has desmayado ahí delante no iba mal cuando yo me he desmayado me he desmayado porque iba mal no ha colado yo creo que no yo creo que le has pegado un cabezazo buscar piezas aquí plegar esto tirar ahí estamos y después haz lo que te dé la gana por cierto tienes que ir a trabajar sí ¿no? empiezas a las 8 y son las 8 pues te has ido a trabajar y no me has tirado esto no muy mal tenía que ir a trabajar iba muy tarde muy mal no claro ya estamos esto no hay que organizarse hay que organizarse no puede ser es que si no me hubiera roto la pica en el último momento pues yo me hubiera podido ir a trabajar tranquilamente claro la culpa es mía pues sí yo tengo que tirar esto introvertidos toma y usar y después que coma algo el pobrecillo se me muere de hambre abrir en la cama en total está durmiendo ya pero cuando se despierte ya que tenga cositas para hacer hoy ya has vuelto tú sé que trabajas poco ah ascenso criminal ahora trabajas de 7 a 2 sí sí ala pero solamente de martes a sábado ah vale ok ya iba pero bueno y te puedes ir a dormir sí porque parece que vayas a cámara lenta es que va a cámara muy lenta no tiene energía no tengo energía ya claro yo ya me he levantado y tú te metes en la cama ahí estamos muy bien organizados te he dejado por lo menos la cama caliente sí calentita calentita aquí la camita calentita ves ya que es la pica limpia y arregladita porque anda así no lo sé ¿qué le pasa? no lo sé que al cansarse con una mujer se ha vuelto con andares femeninos o qué podría ser yo por cierto necesito hacer un amigo o sea que voy a pillar a alguien de por aquí pero no salgas así ¿cómo que no? si es una chica mejor claro si voy así mira con esta pausa que no veo ahí presentación jovial venga y le doy caña jovial si eres un hombre casado ¿qué va a ser una presentación jovial? ¿cómo se mete conmigo? míralo es que míralo míralo cómo andas es que buenísimo es que es que tiene una gana vale ya puedo decirle cosas preguntar cómo ha ido el día ahí estamos hacer una imitación preguntar por estudios debatir estrategia de juego para hacer mejor regañar alegra el día es que conseguir esto que sea muy amiga a ver de juegos más recientes es una niña si que no me puedo hacer amiga de una niña una amiga una amiga sí pero de una niña un poco peligroso siendo un hombre casado y o sea en serio a ver si me van a pensar ahora que eso empezará hasta si claro oye bromear sobre elefantes ahí no este no le he dicho quédate el rato no tampoco alegra el día alegra el día otra vez igual no yo prefiero hacerlo así háblale sobre político como se te va corriendo la niña si otro adulto pesado la política esta no 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 hombre imagínate va que en 18 minutos me voy a a trabajar ay no que manía ya le he dado dos veces se lo está pasando bomba eh si seguro yo creo que me voy a ir a trabajar si 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 no se 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 por cierto me ha salido barriguita como se nota la vida de casado desde anda ahí y ahora probamos contigo tú tienes hambre por ejemplo yo lo suelto por ejemplo por ejemplo por ejemplo tócate los pipi pipi servicio una rapida y que más tienes ahí suerte hambre hambre bueno te vas a tener que pegar Una duchita, eh Yo te lo dejo caer ¿Por qué haces que se levante? Déjale que se recupre toda la energía Ah, no, a comer Ea, yo lo decido ¿Por qué? Pokémon ¿Y esta qué le pasa? Ser graciosa con Núria Oye, ¿y si me vas a ver Lo que tienes que hacer ahora para subir otra vez? Claro, ha subido ya Alcanzar el nivel 4 De... Vale, y robarle la cartera Con éxito a 5 Sims Mola eso Yo nunca lo he visto como se hace ¿Lo probamos? Bueno, primero Termina a comer y límpiame los platos Vamos a probarlo Ay, que paciencia Hay que tener... Dios mío, como me pica ¿Por qué me pones pausa? Porque voy a buscar a alguien Sí, claro Vale, si le das al play Dale un puente y más de caña Dale caña, dale caña Que si no, al final Los episodios no hacemos nada Bueno, sí Ya hemos puesto el suelo Tenemos 939 de dinero Eso, muy bien Así me gusta ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo está? Y se va en camisón Toma ya, ahí ya Como la... Vale, dale al play Ahí A ver A ver A ver como le robas ¿Cómo se le da? ¿Cómo se le da? No, yo creo Yo creo que se le da En más opciones Pillería No, se le da en más opciones Robar cartera A ver lo que pasa Ostras Eh, eso mola, tío Son 100 ¿Me has robado? Sí, sí, sí Ya has robado una Vale, presentación graciosa Sí, sí, sí Ahí estamos Homero Lápida Preséntate Espérate Estamos hablando en un grupo Sí, ya está Ya te has presentado Esto mola Esto mola O sea Atención No, aquí no están Más opciones Ahí Ah, no puede A ver ¿Qué te ponía? No puedo Tan pronto La gente podría sospechar Ah ¿Por qué le asustas? Es que Enseña músculos Graciosa Ahí estamos Hacer una meditación Tengo que alcanzar nivel 4 de pillería O sea que puedo hacer Hombre, sí, pero Robar no es pillería ¿Cómo que te vas a ir aquí? Pero si estás en el mismo sitio Qué locura Qué locura de mujer No, pero que quiero decir Que tengo que Hacer algo más De pillería Nada, pues Sigue hablando con Homero Ahí estamos Pillería Ahí sí, ya puedes No, no puedes Pues en pillería Ahí estamos Más opciones Pillería Oye ¿Cuánto Se necesitará Para subir Para poder robar Otra cartera? No lo sé A ver Qué manía Con ir aquí ¿Por qué me sale Todo el rato eso? Oye Porque debe aparecer el Tienes que recibir Bofetón En serio te has puesto A hacer eso A ver Presentación amistosa Pero yo lo dejo O sea Ahora mismo estoy aquí Yo mirando A ver ¿Qué? Ha traído A casa 168 Y por si fuera Poto Poco Bueno ¿Cómo estoy hoy? Está Está en lo suyo Estoy sembrado No No voy a ligar Aunque vaya en camisón Que no sé Por qué ha salido En camisón De casa Pero bueno Bueno Eso ya Ya se verá Ya se verá Presentación grosera Ya Ay Yo lo estoy flipando Con lo que está haciendo Es que tengo que subirlo Sí Sí No se como A ver Más opciones Pillería Más opciones A ver si ya No voy a poderlo Lo malo es que no No mezquina No Pillería Asustada Te ha caído mal El chico ¿No? Es que No Yo pregunto Nada más Te debe Te debe de aparecer ¿Qué estaba haciendo El cangrejo pollo El tío No sé Robar la cartera Podrías ¿Sí? Pues venga Sí, sí, sí Ahora Es el momento Oye ¿Puedo mirar Que está haciendo Mi personaje Sí Vale Mejor lo voy a dar Cancelar Sí Me estaba mirando raro Vale Voy a ir para acá Y Ahí estamos Primero vejiga Y después Después Está comiendo y todo Vale Perfecto Pues entonces Me voy a ir aquí contigo Y así estamos todos juntos Y No voy a dar el solar Que ya la conozco Arregla el día Y le damos a play Va Y Elígete el tuyo Ahí Y vamos a ir a casita ¿Por qué te vas a ir a casa? Hombre No sé Ah Vale Como lo hago Ya le he dado ¿No? Sí, sí, sí Espérate Está hablando y todo eso Cuando termine de hablar Se irá para casa Oye ¿Has robado la cartera? Sí ¿Sí? ¿Cuánto dinero? Oye Que nos han dado Bastante dinero Que tenemos bastante dinero Seguro que la has robado ¿Qué sí? No No Pues ahora la robará No, no la has robado al final Bueno Pues luego la has robado Si quieres Ya que No Ya Eh Oye ¿Sabes lo que estaba pensando? Podemos adesentar Una habitación Ajá ¿Quieres hacer la del niño? Sí Porque la nuestra casilla ya está Vale Entonces ¿Está yendo para casa? Sí Vende ¿Dónde dejan la cama? Sí Vamos a hacer Habitación Vale Dormitorio Vamos a elegir Una cama de bebé ¿Por qué no hay Camas de niño? Porque igual no Ah no Aquí Infantil Claro Es que hay que ir a infantil Ah vale Está esta Está la cuna Y está esta Hombre Yo no me metería esta Que paparata Ya pero habría que meter Quizá primero una cuna ¿No? Bueno pero eso cuando nazca La cuna la ponemos En nuestra habitación Vale ¿Qué color? Un color neutro Pues no sabemos Lo que va a ser ¿Este? No Tira para abajo Ese ¿Lo ponemos así O lo ponemos? No Con la cabeza De la ventana Ahí Así ¿No? Sí ¿Aquí en medio? Aquí Ahí Ahí Vale Ya tenemos Listo Es que no queda pegado A la pared Vale ¿Qué más le ponemos? Un escritorio Un escritorio Vale 810 LOL Objeto desbloqueado Alcanzar nivel 3 De profesión Este que es El más barato Bueno Bueno por 25 Podemos colocar este Sí ¿De qué color? No sé No, no, no El otro El crudo El de al lado Crudo Vale Quería ver los otros Crudo ¿Qué es crudo? ¿Aquí? Crudo Sí Qué pesado Está Vale ¿Qué más le ponemos? No Esto es Lo mismo de todos Pero habrá que ponerle una silla Sí Le voy a colocar Esta Dilo Crudo ¿Qué es crudo? Crudo Dios ¿Me has dicho que es crudo? Uf Uf ¿Y qué más le ponemos? ¿Le ponemos algún juguete? Sí No Va a ser un incrío Hay que ponerle un juguetito Vale ¿Le ponemos esto? 200 ¿Esto cuánto vale? Pone pisador Hombre A mí me mola el deportivo Ya Pero no sabemos cómo va a ser ¿Qué pasa? ¿Que una niña no puede jugar con un deportivo? Yo le pondría o el pony o alguna cosa Ah, claro, es verdad Si es niño, pony Caballito ¿Y el triceractos? ¿Eso qué es? Es un dinosaurio Es que la cara es buenísima en esto ¿Y el osito? ¿El osito? ¿El osvaldo? ¿Ponemos un osvaldo? Ah, ponemos un osvaldo ¿De qué color? Ese El de otro Sí ¡Dios! Vale Voy a colocar aquí ¿Eh? Ajá Vale Y habría que pintar la habitación Sí Vamos a pintar las habitaciones ya de paso Aquí No, habitaciones vacías Diseños de pared Vale ¿Qué le ponemos? Este Sí Conejitos prehistóricos Sí ¿De qué color? Este Crudo No, 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 no 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 A ver Tenemos este No me gusta Este Este menos No es neutro Este aún Es que no sabemos lo que va a ser Entonces Este Vale Ahí está Oh, ya tenemos la habitación puesta Oye, y ponemos la nuestra también Ya de paso A mí me gusta poner esto ¿Tando amarillo? No Cambiar el color Pero aquí Muy fuerte, ¿no? Los colores Y aquí muy Muy pastel Claro, que son dos no pastel ¿Qué color? Crudo No, calla No está Estaba claro Ese está chulo Este Te gusta ¿Te gusta? Vale Y ahora voy a poner yo El de la habitación ¿De qué habitación? Del ordenador Ah Pero este elijo yo No, 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 no hay Mira este, ¿qué te parece? No, eliges tú Tengo un conejo en casa No lo sabía Se la ha ido, se la ha ido Vale, ya tenemos estas habitaciones Para el baño Pondría un color así fuerte Yo para el baño pondría baldosa también Y andando Azulejo Este Sí En este color Vale, perfecto El pasillo ¿Qué hacemos? Pintado, ¿no? Sí, pintado Un color así Un color estándar Y ya está O le ponemos Algo también así No Hombre Lo podemos poner así En torno No, en torno a verde No, hospital Ah, pero este mola Ese es mola Ah, sí En hospital Pero de hospital Los hospitales Son de color verde Vale Y yo a este Esta habitación Que va a ser Donde hagamos Con telefiestas Etcétera Yo lo pondría Con esto De niño ¿Dónde pondrías de niño? No Lo pondría de este Sí, sí Algo así No, uff Demasado oscuro Demasado, claro No me gusta Este mola Sí Ahí estamos Y azulejos También a esto En la cocina Vale ¿Qué azulejos? Un tipo marroncito A ver Tira para acá Este Que le pegue con el sol Un poquito A ver Este, ¿qué color? A ver, a ver El segundo El segundo ¿Qué segundo? Este ¿Sí? Sí Pues no lo pienso más Fondos insuficientes Ostras Nos hemos gastado Todo el dinero Gran familia feliz Vale Te has quedado aquí Queriendo ir al váter Sí Estoy yendo en la canción Vale Oye, ¿dónde estoy? ¿Yo dónde me he ido? ¿Qué me he ido? A hablar con Nuria ¿Dónde está Nuria? Estoy ahí Corre, corre Que no hace falta hacer ejercicio Nuria del solar Oye, pues no No, no, no Lo dejamos ya Fíjate Se llevamos 32 minutos Uy, 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 uy Pues nada Vamos a dejar aquí el episodio Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Pues nada Como siempre Gaming to be free Juegos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartid con vuestros amigos Bueno, con toda la gente que quieras Con toda la gente Amigos Conocidos Enemigos Con toda la gente Y nada Y como siempre Pues cualquier pregunta Recomendación O crítica O consejo Siempre es bien recibido Nada Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós Adiós